¡Hola a todos! Bueno, como siempre, lo primero, dar las gracias a toda la gente que ve los vídeos, que se suscribe, que comenta, que comparte y que le da like. Un saludo, compañeros. ¿Cómo podemos hacer andar un motor de paso? En mi caso, este es de 24 voltios, con lo cual irá mucho más despacio el giro, pero bueno, tenéis que haceros, si es de 24 voltios, con un transformador de 24 voltios. Si es de 12 voltios, con un transformador de 12 voltios. Si es de 5, pues con un transformador de 5, así, sucesivamente. Lo primero que tenemos que hacer es identificar las bobinas. Cuatro cables. Funciona con estos motores con salida de cuatro cables. Vamos a, por ejemplo, cogemos el azul y vamos a mirar. Vamos a mirar este con este. Mira, esto es una bobina. Pues ya sabemos que el azul y el amarillo es una bobina. Pues esto así, entonces el blanco y el rojo, por descarte, será la otra bobina. Ahí lo vemos. Pues ahora lo que tenemos que hacer, esto es una bobina y esto es otra bobina. Bien, pues ahora lo que tenemos que hacer es ponerlos en serie. Por ejemplo, el azul y el amarillo. Lo juntamos. Y ahora nos quedan dos conexiones, ¿verdad? Bueno, pues estas dos conexiones aquí al transformador. Ahí está. Y ahora tenemos que poner un capacitor. Cuanto más microfaradios, mucho mejor nos irá. Entonces, esto da igual la polaridad. Por ejemplo, vamos a colectar un lado a este lado de aquí y el otro lado del capacitor a la unión de las dos bobinas. Ya está. Pues ahora lo enchufaremos y a ver si es verdad que esto se mueve. Ahí lo veis. Ahí lo veis moverlo. Prácticamente tiene muy poquita fuerza, puesto que este es de 24 voltios y lo estoy alimentando con un transformador de 11,5. 12 voltios. Pues ya veis lo fácil y sencillo que es mover un motor paso a paso sin la controladora. Si os ha gustado, le dais dedito y si no, nos vemos en el próximo vídeo.